Un placer, estoy de plácema, estoy de manteles largos como se dice, en la casa de un ídolo de las chivas, digo las nuevas generaciones también lo deben de conocer y si no, les presento a Javier el Zul y Ledesma, uno de los arqueros, de los porteros más emblemáticos en la historia del rebaño sagrado y que bueno hoy nos ha recibido aquí en su casa, en Guadalajara, en Loma Bonita, aquí andamos en la Zapopan aquí, pues un placer Zuli, muchísimas gracias por recibirnos, ya estuvimos platicando aquí fuera de cámaras un rato y bueno pues gracias por, para mi es un placer porque además yo pues de niño, o sea yo nunca, ya sabes que nunca te vas a quitar la, la digamos, la máscara o el traje de aficionado, no, por más que tengas, seas comentarista, analista, director técnico, lo que sea, pero nunca te quitas la de aficionado y bueno pues yo de niño, pues yo sufrí y gocé cuando ya finalmente llegó el 87 y después de esas dos finales que perdieron ustedes, este, pues lograron el título, pero como estás Zuli, como, cuéntanos, como estás hoy. Muy bien, muy bien, muchas gracias, bienvenidos aquí a su casa la verdad y estamos deseosos de ver a Guadalajara diferente, no, a lo que ha sido últimamente y físicamente nos encontramos bien. Que bueno, que bueno Zuli, pues vamos, bueno, vamos a platicar en esta entrevista de Semblanza contigo, empezando, pues como fue tu niñez Zuli, cuéntanos tus primeros, que te cuentan tus papás, como fueron tus primeros patadas, este, ahí en casa, no sé, en la bañera, que se yo, cuéntanos como fue tu niñez, como creciste, cuantos hermanos tuviste, etc. Mira, yo soy el menor de cinco hermanos, una mujer, entre ellos el más grande es hombre, después viene la mujer, después somos tres hombres y dentro de todo, pues obviamente que el ambiente futbolero se vivía en mi casa, mi hermano el más grande es médico, él también jugó fútbol, tuvo la oportunidad de haber ido a Toluca, a jugar a Toluca ya dentro de lo que era la facultad de medicina, prefirió el estudio, es doctor actualmente y pues bueno, dejó de lado lo futbolístico, mi familia es muy futbolera, mis otros hermanos, después sigue una hermana, la más grande, del más grande sigue mi hermana, no, es la única mujer y enseguida seguimos tres chavos, yo soy el menor de ellos y pues obviamente que me contagiaron, el gusto, mi papá también le gustaba muchísimo el fútbol, mi abuelo materno, mi abuelo paterno, pues no me tocó conocerlo, pero por parte de mi mamá, sí, mi abuelo materno me comentan inclusive que hasta formaba parte en su momento de Chivas, no sé expresamente si como futbolista, que hace mucho tiempo no guardo fotos, no hubo fotos ni mucho menos, pero sí en su momento me comentaban que Juan Velasco se llamaba mi abuelo, que formaba parte también de Chivas, no sé si como porra o como futbolista. Ah, mira, mira que interesante, y entonces tú jugabas como todo niño en la calle, en el barrio, eres, bueno, Santa Teres, Santa Teresita, ¿no? Santa Teresita, el barrio Santa Teresita, ¿no? Es muy conocido por el tianguis que se arma ahí, es una zona futbolera de la ciudad de Guadalajara, muy cercana al centro, muy cercana a donde estaba el Club Deportivo Guadalajara, cerca de Colomos, Colomos y Avenida López Mateos por ahí, muy cercano, y fueron nuestros inicios justamente en la calle, o sea, la bolilla de la palomilla del barrio se juntaba, salíamos a la calle, alguien sacaba la pelota, armábamos equipos, uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, las porterías eran, en ocasiones piedras, en ocasiones era el poste y la pared en las banquetas, y de ahí fueron mis inicios dentro de lo que es el barrio, dentro de lo que es la calle, ¿no? A pesar de que mis hermanos ya jugaban organizadamente, había un centro deportivo cerca de mi casa, de su casa, de Chilar de Francisco Zarco, en las calles, un centro deportivo que era salesiano, el oratorio salesiano San Luis se llamaba, fue el segundo paso, de la calle pasamos ya lo más organizado, una canchita ya delimitada, con cal, señalada, ya uniformes, ya equipos formales, ya árbitro y todo esto, y ya oficialmente por ahí decíamos que éramos jugadores de fútbol. Ya, oye, el Santa Teresita está pegado a Providencia, ¿no? Está muy cerca de donde estaba anteriormente el Club Deportivo Guadalajara, muy cerca de López, Mateos y Colomos. Ajá, sí, de hecho ayer pasamos por ahí, fui a comer las tortas Colomos, que están en Providencia, pero pasas por Santa Teresita. Es José María Vigilia Américas, las tortas. Así es, por ahí pasamos, por ahí sí tiene razón, está cerca del centro, ¿no? Sí, 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 muy cercano al centro de la ciudad, y dentro de todo te digo, ese barrio, o esa zona es futbolera, estaba muy pegado a lo que anteriormente era el Club Deportivo Guadalajara, y los inicios fueron eso, o sea, ya más formalmente participar en un equipo de fútbol. Recuerdo que en esos entonces teníamos que ir a misa, de a misa de nueve, a misa de ocho de la mañana al oratorio, y de ahí nos daban un boletito, nos daban de desayuno un pan, un tamal y atole, para ir temprano a misa el domingo, y un boletito con el cual podías jugar, participar en los partidos del domingo en la liga infantil. Y esos fueron los inicios, ya de una manera más formal. Después de la calle, pues el oratorio deportivo San Luis, y enseguida ir a tratar de formar parte de la liga interna del Club Deportivo Guadalajara. Se habla ahora mucho de las fuerzas básicas, de las fuerzas inferiores, se les llamaba anteriormente. Y Guadalajara se nutría de ese torneo, de esa liga interna, que tenía de chavos que íbamos a jugar fútbol ahí a la cancha 2, de Colomos, en donde después fue estacionamiento, en una cancha de tierra, se dividía la cancha en dos, y salían dos canchas precisamente, y ahí toda la tarde del sábado había partidos. Toda la tarde, ahí en el Club Guadalajara. En el Club Guadalajara, así es. Ok, muy interesante. En Colomos 2339, me acuerdo la dirección. Ah, ok. Ya, ya, ¿qué es ahora el mall, no? Midtown o algo así. Es Midtown, sí, la plaza Midtown. Ah, Midtown. Así es. ¿Cómo extrañamos? Oye, Zuli, y a veces ratito que mencionabas el tema de que empiezas en la calle y luego te vas al Salesiano, pero ¿estudiabas ahí de lunes a viernes en la primaria o...? Sí, sí, sí. Ah, o sea, estudiabas ahí. Sí, 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 la primaria era forzosa, o sea, la escuela teníamos que cumplir. Claro. Éramos chavos, pues que normalmente, no es como ahora, no estudiábamos en la mañana, la primaria la cursábamos en la tarde, en el turno vespertino, y pues bueno, ya después de salir de la escuela, pues las cascaritas se amaban en la noche. Aguas, que ahí viene un carro, aguas con la señora que va pasando y todo ese tipo de detalles, ¿no? Ah, mira, qué chistoso. Fíjate que tengo un compañero, ¿no?, este, de los medios, pero también estudiamos el Endit, y entrena Pumas, este, trabajó en TDN, el pibe, le va un saludo al pibe. Ah, órale, órale, órale. En Zamora, no sé si lo ubicaste, estaba para la Liga de Expansión. Ah, órale. Pero bueno, él entrena ahorita a chavitos de 11 y de 12 años, ¿no? Ok, ok. De categorías, creo que 2011 y 2010. Y me decía, no, pues es que no tengo ningún chamaco de barrio, todos son de su casa y vienen aquí, los entrenamos ahí en una escuelita Puma Sinatela, allá en el sur de la Ciudad de México. Ajá. Pero me dice, no, tengo un jugador de barrio. Tú crees, o sea, creo que el barrio, y también ya mismo a veces lo escuché, ¿no?, que decía alguien de la MLS, y tú que, bueno, tú estuviste ahí en la MLS y ya te pasaste por ahí con Chivas USA y vamos a platicar de eso más adelante, pero decía, es que en realidad todavía Estados Unidos no está al nivel de la Liga Mexicana porque en México lo que los hace todavía mejores es que sus jugadores traen barrio. Bueno, tú crees esto, bueno, digo, tú tienes, bueno, fuiste futbolista y tienes mucha experiencia, toda tu vida has vivido de esto, ¿qué tanto te da la calle, el barrio? También he escuchado al Snoopy, ¿no?, que también me llama, la hablaremos más adelante. Claro, claro, claro. ¿Qué tanto te da el barrio, las paredes, o sea, en la motricidad, ¿no?, que tú también estuviste en fútbol formativo, ¿cómo te desarrolla esa motricidad el barrio, Zulí? ¿Tú qué opinas ahí? Fíjate que la motricidad es importante, ¿no?, sobre todo en la formación de los chavos, pero en el barrio te vuelves más, más diestro, por decirlo de alguna manera, más hábil. De repente los espacios son más reducidos, que ahí viene el carro, que tienes que cuidar que no le pegues a la señora, que tienes que, de repente, hacer pared con la banqueta, con la misma pared de las casas, te vuelves más, ¿cómo se puede decir?, más atrevido, te vuelves más cuidadoso y hasta más canchero, como le dicen ahora, ¿no? Echas mano de todos los recursos que tienes, cuando ahora, pues, tienes el espacio libre, tienes pasto para jugar anteriormente en la calle, pues, aguas que ahí viene el carro, aguas que le vas a pegar a la señora, como te lo mencionaba, ¿no?, anteriormente. Te haces más colmilludo, pues. Sí, porque además la pared, pues, es un pase-recepción, ¿no?, que es fundamento técnico, pase-recepción, pase-recepción, todo el tiempo. Pero ahí, pero ahí la devolución viene bien, o sea, le pegabas a una pared y de repente sí estaba medio distorsionada, podemos decirlo de alguna manera, la pared, y la pelota salía hacia otro lado, o menos hacia donde la esperabas, y es una realidad de juego, ¿no? Tú tiras un pase con un compañero que está marcado, y la devolución en ocasiones no va tan bien como cuando le pegas a la pared, o a una parte sólida, o a una parte lisa, por decirlo de alguna manera. Es que además, como dices tú, estás en la calle, estás buscando la forma de poner porterías, o sea, como que no solamente es la parte, digamos, lo que implica el juego, sino tienes que volverte medio vago, ¿no?, de que dices tú, de que, a ver, no vayamos a romper el vidrio, o aquí no, porque este vecino se enoja, entonces tienes, te vuelves más, no es lo mismo que te llevan a la tarde a la escuela, de tu colegio en la tarde, y hay una cancha verde ahorita, todo dar, ¿no?, ahí ya es como que te costaba más trabajo, ¿no?, el hecho de... Y aparte, y aparte el que de repente los turnos para jugar, simple y sencillamente, ¿no?, por decir, anteriormente se decía, bueno, el que meta gol se pone de portero, y la posición de portero, pues era privilegiada, sigue siendo privilegiada, y el que mete gol se pone, pues el decir, no, pues tengo que meter gol para estar de portero un rato, ¿no?, a mí que me... pues mi carrera fue como portero, de repente era un logro, era un premio al que metieras gol, ¿no?, de estar de portero, y a ver, me voy a poner muchas veces y todo este tipo de detalles, no nada más ponían al más gordo, o al más tronquito para jugar, no, no nada más si lo ponían de portero, ¿no?, o sea, que también era hasta que te metieran gol te quitaba, ¿no?, pues sí, 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 era un premio, ¿no?, por meter gol, por conseguir el objetivo final del juego, que es el gol, ¿no?, y ya desde morrito jugabas de portero, o cuál era, qué posición era la que más... No, 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 me gustaba jugar delantero, y de repente de medio también jugaba, de hecho ahora, pues que ya me retiré del fútbol, digamos, formal, podemos decirlo de esta manera, me gusta jugar en el cuadro, de lateral, de central, de medio, de delantero, de extremo, de lo que sea, ya de portero, ya me metieron muchos goles, ya no, ya, no, 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 salvo estos, estos dos dedos, fueron los únicos que me quedaron chuequitos, pero ahí se ve el que sabe, ¿sabe?, sí, sí, muy bien, eso lo digo de broma, ¿eh?, y cómo de repente te vas formando, digamos, el proceso para llegar a Chivas, tus primeras escarceos ahí en el Guadalajara, quién te detecta, quién dice, ah, mira, este morro es bueno, ¿cómo fue esa, quién fue la persona que te llevó al Guadalajara?, ¿cómo llegaste? Mira, mira, es muy especial mi ingreso hacia fuerzas básicas de Chivas, yo siempre traté de ir primero, de sacar en el barrio, de sacar en el cuadro, en la cuadra, perdón, en el círculo de amigos por donde vivía, destacar porque era un barrio futbolero, y tú sabes que el fútbol te marca, o sea, o te diferencia de la mayoría, de repente andas por la calle y los vecinos por ahí dicen, ah, mira, ahí va este chavo que juega bien al fútbol, que es buen futbolista, y de ese barrio soy yo, así nació mi inquietud por ser futbolista, diferenciarme de todos los demás y tener cierto reconocimiento de parte de la gente del mismo barrio de donde vivías. Empezar a destacar en ese sentido, creo que fue la inquietud que tuve desde un inicio, lo logré a nivel de la cuadra, por decirlo de alguna manera, los amigos que hacían el círculo de amistades del barrio, sí decían, ah, mira el Zuli, porque mi nombre es Arturo Javier, muy poca gente me conoce por mi nombre, de repente Javier Ledesma y todo eso, pero en el mismo barrio me bautizaron como Zuli, un amigo que no hablaba bien, de repente estábamos reunidos, le hice una broma y pues no sé qué me quiso decir y hasta la fecha no quiero saber, y me dijo el Zuli, escucharon todos los demás, tú eres el Zuli, escucharon todos los demás y sí, el Zuli, el Zuli, y hasta la fecha todavía, poca gente sabe que me llamo Arturo Javier. Sí, 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 había escuchado eso de que fue como fortuito y pegó el apodo, pero, o sea, no sabía hablar bien, o sea, tartamudeaba, o... No estaba, no estaba también. Tenía una cuestión biológica. Tenía, tenía, tenía cierto, ahora lo llaman síndrome de Down. Ajá, un retraso. Sí, cierto, cierto de este tipo de detalles y no hablaba bien, pero pues estaba dentro del círculo de amigos y cotorreando y todo eso, le hice una broma. Sí, en el bullying y ahí salió. Y de ahí hasta la fecha me siguen conociendo, sí. Oye, pero entonces tú querías sobresalir y bueno, se te empezó a dar esa cuestión y después, ¿cómo es que tú das el salto ya a, pues aún, digamos, al Club Deportivo Guadalajara, es donde inicias y de ahí todo fue ya, pues digamos, creciendo, ¿no? Sí, te digo, el inicio era ese, primero distinguirte en el barrio. El estatus, ¿no? De repente, ay, que digan, ah, mira, ese es bueno para jugar fútbol y todo esto. Ya después más organizadamente, ya en una cancha delimitada, ya en una cancha de cal, pintada con cal, de tierra, por supuesto, de pasto árabe decimos nosotros, y ya más organizados, ya once contra once, uniformes, porterías, árbitro y todo eso, ahí en el Oratorio Deportivo San Luis es en donde te digo que era el siguiente paso. Ahí ya fue, pues al paso del tiempo definiéndome, por decir, ¿sabes qué? Pues deportero, árbale deportero. Y ahí empecé a jugar deportero, ya en el Oratorio Salciano San Luis, y por la cercanía que había con el Club Deportivo Guadalajara, con las instalaciones del viejo Club Deportivo Guadalajara, bueno, no del viejo, pues ya inexistente. Claro, claro. Club Deportivo Guadalajara, era el siguiente paso, pasar a la liga de párvulos de Chivas, ya netamente del club, entonces de ahí se fijaban para jalar a los mejores jugadores para formar fuerzas básicas, ya ser representativo de Chivas, y para ingresar ahí me costó muchísimo trabajo, jugaba en la liga de párvulos, pero ya de ahí era salir y decir, soy integrante de fuerzas básicas de Chivas. ¿Se llamaba ya Fuerzas Básicas? Se llamaba Guadalajara Fuerzas Básicas. Fuerzas básicas. Nada más. Pero la liga de párvulos era como meterte, como una escuelita. Sí, una liga. Una liga, una liga, una liga totalmente amateur. Ah, te inscribías, sí. En donde, en donde se jugaba normalmente y todo eso. Como ahora, en esas escuelitas, la gigantera y tal, y fuerzas básicas, que es lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero y ahí entonces, ¿quién te detecta cómo, a qué edad llegas, perdón, perdón, el, este, el, unidad deportiva de San Luis? El oratorio. El oratorio. Todavía existe. Todavía existe. Aunque ya nada más hay una canchita, y ahora son torres, dos torres grandísimas, ahí por José María Vigil y Pedro Buceta, o padre Buceta, es en donde está el templo, ahí, el, el templo, el oratorio San Luis, y enseguida una canchita todavía existe, la más pequeña en donde iniciamos, y en donde estaban las, una, una cancha oficial y otra, otra, hacia el fondo, pero más pequeña, ya existen puras torres, ya son habitacionales ahí totalmente. Sí, sí, sí. Oye, ¿y ahí a qué edad llegas a la liga de párvulos de Guadalajara? Hájole, debí de haber llegado 11, 12 años, cuando mucho, sí, sí, sí. Y de ahí, ¿quién te ve? ¿Quién te detecta? De ahí había visores, había entrenadores, se les llamaba anterior, anteriormente los L's. Los L's. Los delegados, sí. Ajá, los L's iban a visorial. Hasta me lo sé ya que entrevisté a varios de ustedes. No, claro. Dele Díaz y Dele. ¿Conoces la historia? Más o menos, más o menos. Sí, el Dele Díaz, el Dele Sánchez, el Dele Moreno, no, 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 infinidad de, de gente que influyó en la formación de muchos de nosotros, y de ahí nos detectaban los, los delegados, los Dele, los entrenadores, dijeron, no, pues eso. De las categorías de las infantiles, infantil especial, juvenil de segunda y todo eso. Fíjate que fue muy, muy sui generis, ¿no? La, la, la forma como ingresé yo a, a Fuerzas Básicas de Chivas. Estaba en la Liga Interna de Párvulos, el oratorio, el barrio, oratorio, San Luis, enseguida a la Liga Interna de Párvulos, que ahora son las escuelas y la Liga Interna de las Escuelas y todo esto. Ahí me costó muchísimo trabajo para ingresar a Fuerzas Básicas del club. Ajá. Tuve que estar entrenando, en mi categoría era la infantil especial. Había tres equipos, tres grupos. Guadalajara A, Guadalajara B y Guadalajara C. Ajá. Fui a probarme a Guadalajara A, con el papá de Diego, de Diego Martínez, que fue director de Fuerzas Básicas mucho tiempo. Ajá, sí, sí, sí. El entrenador era Don Diego. Don Diego, sí. Él ya estaba, ya estaba completo con sus porteros. Tenía el Chato Zavala, tenía Mahler, me acuerdo, ahí está Anselmo Romero, por ahí lo recordarás, un portero que fue de Jalisco, de Curtidores y todo esto, ya pasó el tiempo. No, él no. Él estaba completo con la categoría, con Guadalajara A. Ajá. Guadalajara B, ya también tenía sus porteros y Guadalajara C, de repente se lastimó uno de los arqueros. Y yo entrenando con todos los jugadores a prueba, me dijeron, pues hay posibilidades en la C. Pues a la C, no hay ningún problema. Lo que sea, sí, sí. Y ahí empecé, en la infantil especial C. En la infantil especial, con toda una institución, Don Diego Martínez, ¿no? Sí, Don Diego Martínez estaba en la A. Y quien me tomó a mí en cuenta fue el Dele Sánchez, en paz descanse, fue el que me dio la oportunidad de formar parte, por primera vez, de las fuerzas básicas de Chile. Dele Sánchez. El Dele Sánchez, sí. Oye, y en el entorno familiar, tus papás estaban de acuerdo, o sea, bueno, el Zuli, pues ya logró estatus, ya se diferenció, ahí la colonia, tal, ¿no? Ajá. Y, pero, ¿qué opinaban? De que, digamos, este canijo va para ser futbolista al paso que va, pero tú sabes que, bueno, sobre todo en esa generación, ahora como decía el Yayo, cuando nos tocó entrevistarlo, decía, no, pues ahora hasta quieren que sea futbolista porque va a mantener a toda la, ¿no? Toda la familia con lo que ganan, pero en ese entonces, como que, oye, primero la escuela, no sé, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué te decían? ¿Cómo viviste ese proceso? Mira, en mi caso fue apoyo siempre, apoyo siempre. Yo estaba en la escuela, estaba en la primaria, después pasé a la secundaria, en la secundaria ya de repente como que dejé un poquito de lado los estudios, ya no era tan dedicado a los estudios y empecé a, te digo, a entrenar diario por la mañana, a estar bien consciente de que, pues, era una posibilidad y era mi gusto, sobre todo, era mi sueño. El pertenecer a Chivas, no tanto soñar con ser futbolista profesional. Yo, te digo, me llevaban a los partidos de Guadalajara cuando jugaban los miércoles o los jueves en la noche. Mi padrino, un hermano de mi papá y mis primos, Arturo, Rigo, Carlos, Chu y todos ellos, me llevaban a ver a Chivas en la noche, entre semana, cuando jugaban. ¿Cuando habías jornada doble o qué? No, 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 no. Guadalajara jugaba miércoles o jueves por la noche, anteriormente. ¿Ah, no jugaba el domingo a las 12? No, ya después, con el paso del tiempo fue domingo a las 12. Eso no sabía. Jugaba miércoles o jueves en la noche, a las 8.45 de la noche se jugaba. Ah, ok. Y me llevaba mi papá, mi padrino y mis primos, como te los menciono, y de ahí yo veía a Nacho Calderón y yo decía, ah, caray, pues, qué padre ser portero de Chivas, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre Nacho Calderón ha sido mi ídolo. Era tu ídolo. Desde entonces me fijé en Nacho Calderón y yo en los partidos de Chivas. Galán de telenovelas y... No tanto de eso, o sea, eso ya... Después, después. Ya era el agregado. El agregado, sí, sí, un gran portero. Pero de repente iba a verlo, yo de chavillo, de 9, 10 años, 11 años, y yo de repente me imaginaba, a ver, qué hubiera hecho yo en esta jugada en la que Nacho se aventó y la desvió. O la tomó, o la atajó. Ahora que dicen, atajar que nada más desvían. Que se quedaba con la pelota, se aventaba y todo eso. Y yo decía, ¿qué haría? O qué hubiera hecho yo. Me ponía en el lugar de Nacho y decía, no, pues yo hubiera hecho esto, yo hubiera resuelto esto. Y era mi sueño. Y ahí empezó mi sueño para ser futbolista. Empezaste a visualizar ahí cuestiones, ¿no? Entonces te apoyaron todo el tiempo. Sí, mi familia siempre estuvo muy al pendiente. Mis hermanos mayores, ellos trabajaron. Mi hermano más grande es médico. Mi hermana, pues, hizo su vida ya después. Trabajaba en una tienda departamental aquí en Guadalajara. El siguiente hermano es contador público, Mario, también estaba estudiando, estaba trabajando, nos apoyaba muchísimo en los gastos familiares. El siguiente de mis hermanos, Nacho, él se dedicó a la cerrajería o a la herrería, hasta la fecha todavía. Y ellos soportaron todos los gastos que tenía que cubrirse en la casa. Claro, que en los medios y en el deporte siempre los que, digamos, mantienen todo el tema son los sponsors, los patrocinadores. Ahora ya, ahora ya. Últimamente ya se ha dado esa situación. En mi situación o en mi caso, ni como materno ni como profesional había sponsors, ¿eh? No había nada. No me tocaron esos buenos tiempos que ahora existen, ¿eh? Pero tampoco me quejo, o sea, yo creo que esa experiencia me sirvió muchísimo para forjarme y para que me quedara bien claro el objetivo, que era ser profesional primero y después intentar llegar a mundiales, ser seleccionado y todo esto y pues bueno. Pues de ahí el dinero salía de la cartera del dueño, ¿no? De la empresa del dueño, ¿no? No, no había patrocinadores. Del club en sí, del club en sí. En Guadalajara recordemos que la directiva era un grupo de accionistas que no estaban respaldados por empresas, o sea, eran, eran, ¿cómo se puede decir? Socios. Empresarios, eran socios con certificado de aportación. Claro. Era el grupo de directivos que conformaban los dueños de Chivas. Tienen que aportar una cantidad. Sí, cierta cantidad. Había necesidades y los socios tenían que aportar. De ellos. Ya hasta, hasta la nueva época en la que Jorge Vergara pues llegó, compró las acciones, los certificados de aportación. Claro. Y ya se hizo dueño de Chivas. ¿Cuántos eran? ¿117 socios? 117, 120, algo así, ¿no? Algo así, algo así. Creo que a cada uno le tocó como 6 millones de pesos, ¿no? En el 2002. Sí, las acciones creo que Jorge por ahí las vendió en esa. Pues le costó muy barato para lo que cuesta hoy el equipo, ¿no? Híjole, pero en ese tiempo tener 6 millones por una acción que no tenía un valor económico así asignado, pues era algo. Ah, pero la inversión de su vida los Vergara no van a vender. Ah, claro, claro, claro. La verdad que un visionario Jorge Vergara. Claro. Sin duda. Exactamente. Oye, y este, bueno, ¿practicabas algún otro deporte o solamente el fútbol? Me gustaba jugar básquet, me gustaba jugar boli, me gustaba jugar canicas, me gustaba jugar valero, yo-yo, lo que sea. Sí, o sea, en el barrio te adaptas a lo que en el momento la mayoría de la gente de la palomilla de la cuadra, pues estuviera jugando, ¿no? ¿Y en qué momento te haces arquero? Estando con los salesianos o ya en liga de párvulos o en qué momento dices yo voy a ser cancerbero. Fíjate que fue un detalle así bien marcado, o sea, me acuerdo perfectamente. Cerca de mi casa, de su casa en Santa Tere, anteriormente, antes de que construyeran tantas casas, había muchos lotes baldíos, había muchas partes solas, mucho llano, por decirlo de alguna manera. Entonces nos íbamos a jugar ahí y yo recuerdo que en una ocasión iban mis hermanos, iban mis primos esos con los que te digo que me llevaban a ver a Chivas, empezamos a jugar fútbol, ya me dijeron, ponte tú ahí, te vamos a tirar y todo eso, ¡ah, órale! Me puse de portero, empezaron a tirarme y en una de esas me tiraron hacia el lado derecho, yo me aventé y la pelota quedó entre mi brazo y mi cabeza, aquí quedó y me aventé y ahí me quedé y ya me dije, ¡ah, tú eres bueno de portero! Tú puedes ser buen portero y todo eso y desde entonces dije, ¡ah, pues bueno, puedo ser bueno! ¿Ya tenías? No, pues estaba bien chavillo, nueve, diez años, se digo, once años por ahí y tú puedes jugar de portero y tú puedes jugar de portero. Sí, pero bueno y entre sí y no, y me gustaba jugar en el cuadro, a mí me gustaba jugar con la pelota, no estaba esperando que llegaran, a que te tiraran, o que te metieran un gol, ¿no? Sí, pero de ahí. Y de ahí empezamos que pensamos, empezamos a pensar que sí pudiéramos ser buenos porteros y de ahí para entonces. Y tú también eras de ir a la primavera, ir los domingos, sábados a picnics con familia y ahí jugar o no? No, a la primavera no. Fíjate que yo recuerdo que los picnics de la familia eran ir a la barranca, allá para el imperio, allá para la experiencia sobre todo. Ah, ok. Tomábamos un camión, mi familia acostumbraba a ir a, pues a nadar allá a los charcos, a los arroyos que se armaban allá en la barranca de Oblatos. Ya. Y ahí eran nuestros paseos familiares los domingos. Oye, Zuli, y entonces, tú también te, o sea, si tú haces un análisis, digamos, objetivo, ¿no? Sincero, tú también te sentías distinto a los chavos de tu edad que jugaban, o sea, ya en tus, en tus capacidades físicas, que digas, oye, yo estoy más cabrón que esto, ¿no? O sea, así como que sí la muevo. O sea, tú sí te, te descubriste a ti mismo como, 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 pensando que pudieras llegar a ser profesional o se fue dando poco a poco. Se fue dando, se fue dando. Yo la verdad nunca me sentí más y de repente sí me sentía un poco menos, o sea, porque mi sueño era superar a todo. Estar a la, a la par de los profesionales. Y te ponías un techo alto. En esa liga interna de párvulos que te digo de Chivas, nos invitaban dentro de la misma liga de la directiva de Chivas, había forma de jugar los chavitos, jugaban en el partido preliminar a los partidos de primera división, había medio tiempo, 15 minutitos, que aprovechaban e invitaban a los equipos de la liga de párvulos, a jugar al estadio Jalisco. Ya de 10, 11 años, imagínate, ir al estadio Jalisco a donde decías, sí, la cancha del estadio Jalisco, 15 minutitos, pues era nuestro premio y era nuestro sueño. Nos llevaban ahí a jugar y de repente jugábamos en el medio tiempo del partido preliminar y antes del inicio del partido estelar, del de primera división. Entonces eso te motivaba a tratar de ser profesional. Te motivaba, claro. De repente, yo me acuerdo que llegaba al estadio, los jugadores que no iban a participar o que iban a participar en el partido estelar, estaban en la banca ya. Y pasar como parte del partido de párvulos, de párvulos, de párvulos, en donde estaban sentados los jugadores de Chivas, los profesionales, híjole, hasta nerviosos de poner uno, la verdad. Sí, 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 era algo impresionante. Sí, 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 una experiencia que la verdad a mí me marcó muchísimo. Sí, claro, cómo no, la motivación que te daba para lo que siguiera, ¿no? Claro. Oye, y bueno, ya regresando ya a la liga de párvulos y ya estaba encaminado a que debutaras, ¿no? Por ahí. A la escalerita de fuerzas básicas, ¿no? Que tienes que... Ajá, ¿cómo fue ese proceso y cómo ya llega tu momento? Porque yo por ahí, bueno, en otras entrevistas que vi, tú ya escuché que dijiste que tú llegaste a Chivas, al primer equipo, a los 15, 16, 17 años. Por ahí más o menos. O sea, pero bien, bien morro. O sea, a ver, cuéntame cómo fue eso, porque has de haber sido muy bueno para que te llamaran al primer equipo. Y luego vas a Tapatío, estás un tiempo hasta que ya finalmente debutas. Pero cuéntanos esa experiencia, porque ya dices que te costó mucho trabajo llegar a fuerzas básicas. Sí, a que me aceptaran. El Dele Sánchez, ¿no? Dices que es el que... El Dele Sánchez fue el primero, el de Loría, sí, sí, sí. El Chivas C o... El Dele Moreno, del Guadalajara C. Guadalajara C. Guadalajara C. Pero eso era fuerzas básicas. Guadalajara B, después, y ya enseguida, pues ya fuerzas básicas. Fíjate que de infantiles... O sea, el Guadalajara B y C, A, B y C no eran fuerzas básicas. Sí, sí, sí. O sea, eran tres equipos en esa categoría. ¿Y de qué edades? Eran infantiles, 10, 11, 12 años, más o menos. Siempre había tres posibilidades. ¿Los C eran más chafillas que los del A? Pues el A. El A es el primero. El B, el segundo, los más o menos. Y el C, pues era la rezoca, por ahí. Ajá, sí, sí. Como decíamos entonces, los que sobraban, por decirle de alguna manera. Y ahí te dieron la entradita, ¿no? Y ahí me dieron la entradita en ese... ¿El Dele Moreno? En ese entonces. El Dele Sánchez tenía la C. El Dele Moreno estaba en la B. ¿Y dele Moreno estaba en la B? No, ya fallecieron. El Dele Sánchez ya falleció. El Dele Díaz, también que tenía la B, también ya falleció. El Dele Moreno, también personas que guardo un recuerdo muy grato. No, bueno, tú, Yayo, todos, todos. Sí, no, no, no. Es que fueron personas que... ¿Y quién fue el primero que conociste ya, digamos, de Tirarte, de Lugo? ¿A quién fue el...? ¿Te acuerdas ahí? ¿Lo conociste en algunos, ahí en el C o en el... Mira... En Fuerzas Básicas. ¿Cuál fue tu primer cuate ahí de... Es que fueron... O el Peló Gutiérrez o no... Fueron muchísimos, fueron muchísimos. Gente que de repente no llegó a jugar profesional. Claro. Gente de repente que se quedó en esa escalerita, en ese ascenso de peldaños que tienes que subir para llegar al primer equipo. Muchísima gente de grandes características. Por ejemplo, quien me tocó estar en Fuerzas Básicas, en Infantiles, en Infantil Especial sobre todo, y que nos coincidimos, o nos volvimos a ver en primer equipo, fue el Pillo Dávalos. El Pillo Dávalos. De los que recuerdo, sí. De los que recuerdas que fueron los primeros que conociste. Que se distinguía el Pillo por ser goleador en esas categorías. Sí, sí, veloz, cargolero. Rápido, contundente. Gran extremo. Sí, sí, sí. Entonces, del C, ¿qué pasa después? ¿Vas al B, al A? Del C nos enrolamos ya en Fuerzas Básicas de Chivas, y pues ahí dijimos, pues es aquí o aquí y ahora. Entonces, ya empezamos a enrolarnos. Yo jugaba en la B, del C pasé a la B. Me registraron en la B, porque se lastimó un portero. Ok. Empezamos a jugar. En ese equipo había un hijo de uno de los directivos de Fuerzas Básicas, de Fuerzas Inferiores. En ese entonces, y él iba a vernos cada domingo. Jugábamos a las nueve de la mañana, ahí en las canchas, no en la Tolán, ni en la otra, ni en la dos. Era la cancha uno y la cancha dos las que estaban dentro del espacio del Club Deportivo Guadalajara. Teníamos que salir, dar la vuelta, y por Florencia, por la calle de Florencia, estaba una cancha que nosotros le llamábamos el Atlante. Una cancha también de pasto árabe, de pura tierrita, pura tierrita, y salíamos los domingos, jugábamos a las nueve de la mañana. Íbamos al club, nos cambiábamos en el club, y de ahí salíamos a la calle y teníamos que caminar como ocho cuadritas para llegar a la cancha en donde jugábamos los domingos a las nueve, imagínate. Ocho cuadritas. Ocho cuadritas, ocho cuadritas de allá de la Colonia Providencia, que imagínate. Largas. Larguísimas, sí. Órale. Entonces ahí ya te detectan o cómo ya se hace tanto. Ahí don Salvador Valencia, que también le tengo un gran agradecimiento, valga la redundancia, un directivo de fuerzas inferiores en ese entonces, se fijó o iba a ver todo, a visorear, como lo mencionan ahora, a la mayoría de los talentos o de los jugadores integrantes de fuerzas básicas, y yo le gustó como jugaba yo en el equipo. Él iba a ver a su hijo también, en ese equipo, porque jugaba con nosotros. Ah, por eso mencionaste. Y de repente, a Francisco Valencia, sí, 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 Pancho Valencia, ahí jugaba con nosotros, y de repente me hablan junto con el Chuco Ponce, don Salvador Valencia, me llaman a la oficina de fútbol amateur, que era en el club, y mira, observamos que tú puedes ser, ¿te parece si puedes venir a entrenar diario en la mañana? Si ustedes me dicen que venga en la mañana a entrenar, pero específicamente de portero, porque pues probablemente al paso del tiempo, tú puedas hacer una posibilidad. Sí, yo vengo. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde? Todo eso. Fui cada mañana, iba con los jugadores de prueba, y ahí entrenar específicamente como portero. Eso me sirvió muchísimo, eso me dio una oportunidad para crecer deportivamente hablando, y al paso del tiempo, de juvenil de segunda, de 14, 15 años, 16 años, me mandaron a entrenar al primer equipo. Ya con los jugadores que yo veía en el Estadio Jalisco, que veía en la tele, que tenía fotos o pósters, inclusive ahí colgados en mi cuarto, pues me mandaron a entrenar con ellos. ¿Eso qué año fue? Fue en el 75, 76 aproximadamente. ¿Tú eres del 19 de septiembre, de qué año naciste? Del 58. Del 58, entonces en el 75 tenías 17. 17 años. Pero dices que por ahí desde antes, desde el 16 te llamaron. 16, ya me empezaron a entrenar diario. Era el 75, más o menos. Ajá, 75, 76 fue cuando me pasaron. ¿Entonces ya estaba Nacho Calderón vigente o ya se había ido de G, no? Ya se había ido de G. Ah, ya se había ido. Ya con Chivas ya no estaba. Ya no. Ya no estaba. Pero bueno, estabas ahí con la crema y nata. Sí, pues imagínate con mis ídolos, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad, fíjate, una anécdota así muy, que me quedó muy claro y muy marcada. El primer día que fui a entrenar con el primer equipo, me llevaron a presentar con Horacio Troche, el uruguayo que en paz descanse también, que él me brindó gran oportunidad también para pertenecer o para entrenar primeramente al primer equipo. me llevaron y me dijo, a ver, chamaco, los muchachos, todo el grupo, porque los martes, era un martes, martes en la mañana, se hacía trabajo físico, específicamente físico. En todo el club salían de la cancha uno, el grupo de jugadores, y se iban por todo el club para tratar, no para tratar, para correr en el aspecto físico, se trabajaba, el objetivo era físico, correr todo lo que era determinado tiempo el club, las canchas de tenis, la cancha dos que te menciono, la cancha de tierra, la alberca, las canchas de frontenis y todo eso, ahí andaban corriendo. Me dice, chamaco, aquí el grupo ya se fue, ya andan corriendo, tú te puedes ir por aquí, vas, llegas a las canchas de tenis, das a la derecha, vas a las de frontenis y ahí te los vas a encontrar. Y pues yo todo nervioso y todo eso, pues ahí voy, para empezar, para correr yo no soy bueno, nunca fui bueno, nunca me gustó más bien dicho, sí soy bueno para correr, pero nunca me gustó, yo decía, para mí entrenarme como portero, para lo que realmente pueda servir. Total, nunca dijo en el grupo, anduve por todo el club, la terraza, la alberca, las canchas de tenis, las canchas de frontenis, la entrada por la calle Colomas y todo eso, y pues total dije, pues ¿qué hago? Me regresé a la entrada de la cancha uno y dije, aquí tienen que regresar, porque aquí se tienen que meter a la cancha uno, ¿no? Y ya de repente ya llevó el grupo, que andaba corriendo por todo el club, y ya fue cuando me integré, pero fue la primera impresión, pues en los nervios y todo esto, pues ¿dónde andan? Pues se me perdieron, y ya hasta el final pues que llegaron ahí a la cancha fue cuando me integré con ellos. Te integraste, pero eso fue el primer día. El primer entrenamiento, sí, con el primer equipo. Pero entonces no corriste todo, no se dieron cuenta, no te regañaron. No, sí se dieron cuenta, pero pues ya, bueno, es novato. Don Horacio Troche dijo, bueno, ¿y qué pasó, chamaco, dónde está? No, pues no los encontré, ahorita llegan, aquí no se ha perdido, y aquí te integras, y ya, de ahí para adelante. ¿Y cuánto tiempo entrenaste con ellos? ¿Cuánto tiempo estuviste en el primer equipo? Porque tengo entendido que luego te mandaron al Tapatío, ¿no? Sí, 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 fue ese torneo, en ese torneo donde Horacio Troche fue técnico, al siguiente se mencionaba que probablemente pudiera ser el tercer portero de Chivas. Imagínate, yo bien chavo, como tercer portero del primer equipo. A los 16, 17 años. No se dio, me mandaron al Tapatío, entrenaba con Tapatío, con los jugadores más destacados, el grupo que, bueno, todavía conozco a muchos, ahí estamos, tenemos un grupito, que la verdad también me enseñaron muchísimo. Estaba Fernando Quirarte, entre los más destacados. En el Tapatío. Estaba, bueno, infinidad de jugadores que, que la verdad también me ayudó muchísimo, me sirvió muchísimo, y ya jugaba yo con el equipo de Tapatío. Sí. Entrenaba con primer equipo y ya me mandaban a jugar con Tapatío. Y eso me sirvió a mí muchísimo. Claro. Y ahí en, ¿quién era el portero titular de Chivas? En ese entonces. Cuando estaba Horacio Troche, cuando llegaste ahí a entrenar con ellos. Fíjate que estaba el Coco Rodríguez, Gilberto. El Coco Rodríguez. Gilberto, el Coco Rodríguez. Estaba Salvador Curi, un portero de la comarca. Coco Rodríguez, pariente de Estefano, también Rodríguez. Sí, son hermanos, son hermanos. Gilberto es el más grande de los Rodríguez. Ok. De los Locos, de los Cocos. Ok. Y Estefano, de los más chavos. De los más chavos. Entonces ahí te tocó llegar. Ajá. Y después, ¿cómo ya se va? Se da tu regreso al primer equipo y tu debut. Claro, te fuiste ahí, seguiste un proceso en Tapatío. O sea, obviamente no estabas ahí en la... Estabas en el Ajo, formándote. Sí. ¿Y cómo llegas ya después a...? Mira, después de Tapatío no jugaba regularmente en el equipo de segunda división, ¿no? Porque anteriormente era la segunda división en el equipo de Tapatío. No jugaba regularmente, pero sí seguía siendo el tercer portero de Chivas, del primer equipo. Entonces, pues hay que renovar y todo esto. Y pues que sí, que no. Y los altibajos que se iban dando. Total, que hubo un torneo en el que me dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí ya parece que ya no va a pasar nada contigo. Pues hay una posibilidad de que te vayas a Tepic, a segunda división. Normalmente a los jugadores de Tapatío, de segunda de Chivas, los mandaban a equipos de segunda. Y Tepic era una de las opciones que había, una de las posibilidades que había, antes de que llegara Don Carlos Miloc. De hecho, yo platiqué con la directiva de Tepic para irme para allá, antes de que llegara Don Carlos. Llegó Don Carlos y se reunió el equipo nuevamente para iniciar la preparación para el torneo, ya del 79-80. Y pues yo dije, bueno, yo sigo siendo tercer portero del primer equipo. Yo me tengo que presentar. Y llegó Don Carlos y desde la llegada de Don Carlos, pues yo dije, pues de aquí tengo que ser, tengo que aprovechar la oportunidad. O me voy a Tepic. Hablé con directivos de Tepic. Y en ese Inter, Don Carlos dijo, no, yo quiero a este, este se queda. Y me quedé, y me quedé. Nos ponía unas madrizas, la verdad, que yo terminaba boca abajo en el pasto, en la cancha 1 de la Tolán. Pues devolviendo el esómago del esfuerzo que nos hacía realizar Don Carlos Miloc. Terminábamos el entrenamiento general. ¿Y Don Carlos Miloc fue arquero como futbolista? No, 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 él fue centro delantero. Pero era muy exigente. Pero, pero era muy exigente. ¿Fue su primer año en Chivas en la 79? Fue el único año. Fue el único año. El único año que estuvo con Chivas Don Carlos Miloc. ¿Venía de Tigres o venía de...? Venía, no recuerdo si de Tigres. Luego se fue a Tigres, ¿no? Creo que venía... Ay, jule. De hecho, un legendario de Tigres. Sí, claro, claro. Oye, Zulín, pero entonces de las 75 que tú llegas, estuviste como tercer arquero ahí, esperándote cuatro años. ¿Pudieron haber sido más? Pudieron. Porque ya viste como las historias de los arqueros. O sea, no cualquiera... Puedes esperar años en el banco para tener la oportunidad. Sí, pero fíjate que dentro de todo eso te platico que no era quedarme ahí. O sea, la siguiente opción era salir. O sea, el club ya decía, sabes que este ya, aquí ya no va a tener posibilidades. Mejor que vaya a Tepic, a otro equipo de segunda división en donde sí pueda mostrarse y pueda tener opción. Llegó Don Carlos, no me rajo, digo, aquí yo quiero ser, yo quiero estar y todo eso. Me ve cualidades y aparte te digo, todas las frieguizas que nos ponía. Y él me dio la oportunidad ya en el 79, 80, de ser titular con Chivas. De ser titular. De debutar. De debutar. No de ser titular. Sí, claro, de debutar. Porque la titularidad hay que ganársela. Sí, sí, sí. De presentarte en el primer equipo y de ahí pues ganarte esa posibilidad de ser titular. Claro, exacto. Dulia, entonces ya llegas y estás ahí como tercer, debutas, perdón, la 79, 80, contra curtidores me parece, ¿no? Con curtidores justamente. ¿Te acuerdas la fecha o no? Creo que fue un 19 de diciembre o un 21 de diciembre por ahí en esas fechas del 79, en donde Don Carlos Miloc como que no se convencía de Jorge García Rulfo, porque era el titular él, del equipo de Chivas ahí cubriendo el arco. Y pues a mí me vio posibilidades y lo manejó muy bien, ¿eh? Lo manejó muy bien la forma como me hizo debutar. Yo como joven ahí de básicas de Chivas. De repente no me dijo nada durante la semana. No me metió con el equipo titular en el Interescuadras. No me dio ningún indicio de que pudiera jugar en el partido oficial contra curtidores en esa jornada del torneo. Simple y sencillamente se dio la concentración el sábado. La manejó igual, grupo de concentrados, la concentración, dormimos el domingo en la mañana, salimos al estadio todos. Y el domingo previo al juego, en la mañana, llegamos al estadio y ahí es en donde daba la alineación titular Don Carlos. No es como ahora que un día previo ya conoces la alineación titular o durante la semana. Te dan un bosquejo de los 11 que pueden iniciar los partidos, ¿no? Don Carlos, hasta antes del partido, en la charla ya vamos a iniciar, con Zully en el arco, pues ni chance de ponerme nervioso me dio. O sea, ¿te avisó en el insta? Sí, antes de cambiarnos para salir a calentar. El día del partido. El día del partido yo dije, esto es lo que quiero. Nervioso, ¿qué? Nervioso, nada. Ni tiempo anterior de ponerme nervioso, ni de pensar. Ah, carajo, voy a iniciar. Te hubieras puesto más nervioso y te aviso un día antes. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Por eso Don Carlos lo manejó, te digo que lo manejó perfectamente bien. Y dije, pues este es lo que quería. Esta es la ramita que quería ahí para subirme, ¿no? Y dije, pues de aquí es ahora o nunca. ¿Y de ahí ya no la soltaste la titularidad o cómo fue? La verdad que me fue bastante bien, ganamos 2 por 1 contra el Unión de Curtidores en esa ocasión, lo recuerdo perfectamente. El gol que recibo fue un autogol de Arturo Razo, un disparo que alcanza a desviar a Arturo Razo. Y me fue bastante bien en mi debut. La verdad que, pues ya al paso del tiempo puedo decir, híjole, ¿y ese chavo jugó ahí? Ese chavo era yo, ¿no? Y me sentí muy contento, muy a gusto, porque a pesar de que recibí un gol, ganamos 2 por 1. Y era una etapa en la que Chivas como que no convencía mucho. Debíamos de tener victorias jugando en el Estadio Jalisco. Y en ese partido le ganamos a Curtidores 2 por 1, como te lo menciono. Y de ahí para adelante dije, esta es la chance que quería, no la suelto. Y la verdad que no la soltamos. Y no la soltaste. No la soltamos, fuimos titulares. Y esa de no la solté también, me acuerdo que alguna vez lo dijo Salsido, ¿no? El día que se puso, que por sí ya debutó gran, medio grande. Sí, sí, sí. Y no me acuerdo quién más dijo, ya no la solté, ¿no? Es que la verdad, el fútbol es de momentos. Y es de oportunidades. Y si se te pasan esas oportunidades, pues va a ser muy complicado. Sobre todo para los porteros. Anteriormente era muy poco probable que porteros jóvenes debutaran en los equipos profesionales. Y la verdad, si era lo que yo quería o lo que yo soñaba, pues yo dije, ahora o nunca. Sí. Y gracias a Dios nos fue bien. Sí, como dicen, la suerte no es otra cosa más que estar preparado y tener la oportunidad. O teniendo la oportunidad y estando preparado. Si no estás preparado, aunque tengas la oportunidad, bueno, pues te quemaste, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eran una década muy difícil, ¿no? De Chivas en los 70 y finales de los, bueno, sí, finales de los 70 también. Al siguiente año, mira, yo me acuerdo que empecé a verlos, por ahí de la 81, 80-81, 81-81. Ya con Guerra como técnico. No, con Diego Mercado todavía. Sí, es cierto. A la 80 llega Diego Mercado, en la 80-81, estuvo dos años, ¿no, con Diego? Y luego ya viene Guerra en la 82-83. Sí, estuvo Milok y luego Diego Mercado. Diego Mercado y estabas ya tú de titular. Sí, 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 ya habíamos debutado, nos costó un poquito de trabajo negociar. Estaba Jaime Pajarito, ¿no? En la llantera, Jaime Pajarito. Llegó después, llegó de Atlas, Jaime Pajarito. ¿En el 81 o...? En el 81-82, por ahí llegó Jaime Pajarito. Estaba Sammy Rivas. Sammy Rivas llegó junto con Don Carlos Milok. Estaba el Snoopy, estaba el Piyo Dávalos. Estaban jugadores que, bueno, te digo, esa década de los 80 nos costó mucho trabajo mantenernos, pero sí los 70 fue de chivas flacas, como dicen por ahí. Y entonces, ya en las 79-80, porque bueno, a mí me tocó cuando estaban tres grandes arqueros en chivas, que eras tú, Celestino y Estefano, que los tres tenían pinta de portero, este, bueno, eran, Estefano y Celestino se parecían mucho en su, ¿no? En su físico eran delgados, altos, ¿no? Y ellos en qué momento llegan al club o estaban cuando estaban ya juntos ustedes. Fíjate que hubo una etapa en la cual Celestino y yo estuvimos disputando el puesto. Sí, sí. Yo estaba en Tapatío y ya estaba entrenando en primer equipo y llegó Celestino de Aguascalientes. Él nació en Aguascalientes, llegó a Guadalajara, llegó a Tapatío y empezamos a entrenar juntos con el primer equipo. Cuando don Carlos Miloc llega a ser entrenador, ahí nos disputábamos la posibilidad de debutar, Celestino y yo. Entonces, don Carlos, en un momento dado, Jorge García Rulfo era el portero titular de chivas y él tuvo que definir. O sea, se decidió en quitar a Jorge García Rulfo. No sé qué circunstancia por ahí, no le gustó a don Carlos y dijo, pues a ver, ¿a quién tengo? Éramos Cuco de la Cruz, Refugio de la Cruz, Celestino Morales y yo, las otras opciones. Y don Carlos, pues me eligió a mí en ese entonces y pues te digo, el sueño, el anhelo y todo esto de ser portero de chivas. Si se presentaba la posibilidad, dije, de aquí es. De aquí soy. Y entonces ya estamos en la, bueno, vamos a avanzar y a ir a lo bueno, ¿no? Porque ya cuando llega Guerra, en la 82, 83, ya había un grupo muy interesante que además, pues prácticamente todos, toda la plantilla, si no es que no, digo, a menos que tú me digas quiénes, más bien quiénes no eran canteranos, porque pues todos los jugadores prácticamente eran de fuerzas básicas o canteranos de chivas, que era como antes, era pues lo que se acostumbraba, ¿no? Era la gran mayoría, era la gran mayoría. Por ejemplo... Ya dijiste, yo ni siquiera sabía que Pajarito venía de Atlas, por ejemplo, pero... Sí, sí, sí. Pajarito era de Atlas, por ejemplo, Sergio Lugo llegó de Atlético Español. Ah, claro, el profe Lugo. Estaban de centrales Fernando Quirarte y Demetrio Madero, los dos surgidos de Tapatío también. Tapatío. Deme llegó de Vallarta, Fernando Quirarte, pues ya también de fuerzas básicas. Mi compadre, el Pelón Gutiérrez, que en paz descanse también. Él llegó a Tapatío, en segunda división. Estaba Javier Cárdenas, el hijín. Él venía de América, ¿no? Que en paz descanse, sí. De América y de Toluca. De Toluca primero y de América después. Que por cierto, también en paz descanse. Estaba Eduardo Cisneros. De fuerzas básicas, como volantes, porque después se agregó el Chepo, se agregó Alejandro Guerrero, pero se agregaron muchos, muchos, muchos jugadores de ahí. Estaba el Vaquero Cisneros. El Vaquero. Estaba Teaté. El 10, sí, 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 el número 10. Estaba, ¿quién más? Estaba el Sammy Rivas, llegó el Sammy Rivas, el Snoopy Pérez, Jaime Pajarito, Víctor Rangel, también estaba en ese entonces. José Luis Caballero, inclusive. Estaba el Gaby Márquez, en esos tiempos de Don Diego Mercado y todo esto. Y combinación entre gente joven y gente de experiencia. Fue lo que a fin de cuentas creo que dio resultado en el equipo de Chivas. Y ya después, bueno, viene la 82-83 con el profe Alberto Guerra, que venía de Potosinos, ¿no? De Potosinos. De Potosinos, sí. También se incorporó Néstor, su primo. Ajá, el Chepo también. El Chepo también, ¿no? ¿82, 83? El Chepo, ¿cuál es 83-84? Ajá, pero bueno, ya estaba ahí también en el Ajo, él, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Ya venía. Estaba con Tomás Balcázar en las reservas, junto con Omar Arellano, el hijo de la Pina también. El hijo de la Pina. Ajá, entonces, Alejandro Guerrero. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo mucho de esa liguilla. Ahora, me parece que ahí juegan contra el Atlante en cuartos o contra Tecos, porque también hay una liguilla, también hay una entrevista que te preguntaron de una serie de penales contra Tecos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también creo que a Atlante le dieron, el Atlante tenía un buen equipo y se lo cepillaron feo, o sea, un global como no sé cuántos, cinco, seis, ¿no? ¿No eran los cuartos, no? De esos. Eran cuartos de final, eran cuartos de final. La verdad de que ahí fue contra Atlante, contra Atlante, contra Atlante. A ver, fue contra Tecos y después jugamos contra Pumas y la final la jugamos contra América. Pero eso es la 83-84. Pero fue antes, ajá. En la 82-83 creo que fue contra Atlante, luego contra Pumas en penales. Fue Tecos. Atlante-Pumas. Fue Pumas y Puebla, ¿no? Esta, esta que te digo, fue... Tecos, Pumas y América. Tecos, Pumas y América. Sí, esta no me tocó jugar. Esta no me tocó jugar. Porque con Tecos yo me da un golpe al Samendi. Jugué con Pumas lastimado. Ah, ¿dónde te pegaron? ¿Dónde fue? Eso era mi duda. Un mus, un golpe aquí en el mundo. Ah, en el mus, estate quieto. Ajá, ajá. Que traía un monetón importantísimo. Desde la cuarta de final. Con Tecos. Fue penales, ¿no? Fue la penal, sí, sí, sí. Tiré la penal ahí. Tiraste. Y pues yo ahí medio adolorido y todo esto. Fue 10 a 9 esa serie, ¿no? Fue 10 a 9, sí. Tiraron todos los de Tecos. ¿Y fuiste el último en tirar o más o menos? Faltaba Demetrio Madero. En la liguilla anterior, que nos ganó Puebla el título, después de la bronca con América, Demetrio Madero falló el penal en la final con Puebla. Se daba otra vez definición por tanda de penaltis. Tiraron 9 jugadores de nosotros, faltábamos Demetrio y yo. 9 jugadores de Tecos. Cobró Jorge García Rulfo, que fue arquero de Chivas también. A quien también le guardo un gran respeto y cariño también. Y tiró la penal él. Era el único que quedaba de Tecos. O el último, por decirlo de alguna manera. Detuvo el penal y quedábamos Demetrio Madero y yo. Demetrio como que se acordaba de Puebla de que la había volado en la final del torneo anterior. Falló Madero y también falló alguien más, ¿no? Falló. Falló Checo Lugo. Checo Lugo. Y falló Demetrio, sí, contra Puebla. Ajá. Y este, creo que a sacar los rizos, fíjate. Sí, creo que fueron tres, ¿no? Tres en la gran final del 88-83. Y en lo que, a ver, queda Demetrio y yo. Somos los dos que quedamos para tirar. Sí. Demetrio estaba en media cancha porque ahí nos reunieron. Lo reunieron a ellos y yo estaba en la portería. Sí, claro, sí, sí. Ahí era el único que faltaba Demetrio. Y pues yo digo, pues Deme. El más tronquito, hijo de Alemano. Con todo, con todo el respeto para Deme, pues voy a donde estaba él porque como que dudaba un poquito, no se tenía confianza. Claro. Por el antecedente, ¿no? Sí, sí, sí. De la final del anterior. Y voy y llevo la pelota. A ver, Deme. Quedamos tú y yo. Hay que meterla. Hay que meterla, cabrón, le dije. Ajá. Así con esas palabras. Hay que meterla, cabrón. Tú o yo. Pues en lo que dudó, me dio eso. La agarraste y órale. Voy a tirarla. Y creo que fue un trayazo hacia arriba, ¿no? Un balón elevado. Sí, de media altura para arriba. Sí, sí, creo. Era meterla. Era pegarle con fuerza. Sí, sí. Asegurarla. Nada de que hay parte interna. Pueden te engañar, ¿no? Era concretarla. Y más por el sentimiento que tenía. En el partido de ida contra Tecos la había fallado. Yo había fallado. Nos ganaron uno por cero Tecos. Y se me había ido el balón por el medio de los pies. Ah. Ya al final del partido. En la ida 1-0. En el partido de ida en el 3 de marzo. Y en la vuelta 1-0 ganaron ustedes. Y en la vuelta, sí, la gente. ¿Garon 1-0 ustedes? Sí, 1-0. Y luego penales. Demetrio Madero fue el que anotó el gol. Ah. Para emparejar el marcador a uno. Y después a penales. Y la gente se metió conmigo muchísimo. Sí. Me regresaban durante el transcurso del juego. Me regresaban la pelota para jugar con el pie. Y la gente gritaba. Sí, sí. Y eso a mí me encabronaba muchísimo. Me enojaba muchísimo. Y pues dije, bueno, están en todo su derecho. Y tienen razón. Porque la había regado. Claro. Te sacaste la espinita en la serie de penales. Sí, sí. 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 Y luego empiezas el partido, ¿no? Empiezo el partido. Juego el primer tiempo. Y para el segundo tiempo, pues ya, inclusive Tuca me mete el gol. Porque ganamos aquí el partido de ida 2-1. Ajá. A Pumas. Sí. Y ya el segundo tiempo, pues híjole, yo andaba hasta cojeando y todo esto. Mete el gol de Tuca. Nos iban ganando 1-0. Empatado el marcador global a 2. Y a medio tiempo le digo a Alberto Guerra. ¿Sabes qué, Beto? Pues no estoy bien. O sea, pues ya metieron un gol y la verdad, pues pude haberme aventado. Pude haber hecho esto. Pero no estoy bien. Esto no estoy bien. No me siento bien. Ah, ok. Pues me sacó y metió a Celestino. Ajá. Y Celestino tuvo una gran actuación. Paró penales. Quedó 1-0. Y no fue en la final, sí. Y luego se fueron a... No, me acuerdo perfecto de esa serie de penales. Bien. Sábado en la tarde en CEU. Sí, sí, sí. Dramático hasta la madre. Sí. Y bueno, ahí Celestino. Todavía lo amonestó Bricio. Fue Bricio el árbitro, ¿no? Creo que lo amonestó ahí en la serie de penales. En plena serie de penales. No sé por qué lo amonesta. Sí. Y le para a Manuel Negrete y no me acuerdo quién más. A Manolo Negrete y no recuerdo si a... No sé si a Amador o Servín, algo así. Creo que elegí en Cárdenas. No sé si... O bueno, es mi imaginación. Él metió el último de Chivas, pero el Ijín creo que por ahí tiró un penal. El caso es que... Fíjate, eso no lo recuerdo. No, me acuerdo perfecto. Yo tenía 11 años, viví en Hermosillo. Ahí vi, me acuerdo de esa serie. Ah, entonces era mi duda. Por eso no... Ya no jugaste la final tampoco. Bueno, eso ya ni recordarlo, ya todo el mundo lo sabemos. No, y fíjate que en la concentración Celestino me decía, oye, oye güey, me decía, ¿a poco no quieres jugar? Pues claro que sí, cabrón, ¿cómo no voy a querer jugar la final? Y contra el América, así que no te me apendejes. Sí, 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 porque las lesiones musculares son de reposo, o sea, ahí no hay vuelta de hoja, ahí está escudido, desgarrado. Y traía un moretón, un derrame impresionante. Un derrame, sí. Un derrame, del golpe. Sí, no, no, ahí no... Y pues bueno, no, no tocó jugarla. No te tocó jugarla, ¿no? Pero bueno, eso fue el 83-84. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radiotrece.mx Radio 13 Digital, programación consciente.